Dice el presidente hace unos minutos que, otra vez, la idea de que administrativamente la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena es porque se va a corromper. Lo ha insistido uno y otra vez, hay como ejercicio de ociosidad, si revisamos el criterio que plantea el presidente, el gobierno federal ante el Congreso, no pone ese argumento. No le dice a los legisladores, oigan, es que se va a corromper, les pido por favor que lo refusen, en ningún momento lo plantea. Si hay una parte interesante, y conste que es el gobierno federal, donde dice que resulta pertinente que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional quede a cargo de la Sedena. Si se toma en cuenta que ambas inciden en un tema que es tanto de seguridad nacional como de seguridad pública, tal es el caso de la delincuencia organizada, el riesgo que enfrentamos es sumamente delicado para el Estado mexicano, ya que el crimen organizado en nuestro país se ha convertido en una fuerza cuasi militar, que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas. Conce que esos sí son los justificantes. Eso bien en la... En los criterios, página 14, de las argumentaciones de por qué debe pasar estas leyes cambiar para que sea la Guardia Nacional administrativa y operativamente parte de la defensa. Bueno, sí, perdón. No, es que iba a decir eso ahorita lo de Aguascalientes, que también es una nota relevante. Que tiene que ver con presiones... Con seguridad y con tortura y con cosas así. Creo que fueron dos notas ayer en el informe, José Luis Camacho. Una, la manera en la que argumentó el presidente López Obrador sobre la Guardia Nacional, es para evitar que se corrompa. Por eso, se la damos al Ejército. Al parecer, único garante presente y futuro ante la corrupción. Y dos, cuando dijo, cuando habló de la importancia de la relación con Estados Unidos y de las virtudes del Tratado de Libre Comercio y de su amistad. Y de la amistad con su amigo Joe Biden. Yo eso es lo que vi. Lo demás, pues, cosa para los cronistas y los columnistas. Buen día. Buen día, Ciro. Buen día al auditorio. Buen día, Manuel. Y, Greg, buen día. Pues, yo coincido contigo en el hecho de que algo que yo no me esperaba que mencionara de una manera tan vemente fuera su amistad con Joe Biden y la importancia que tiene para México el Tratado de Libre Comercio. Ya en septiembre, dos semanas antes de su mensaje del Día de la Independencia sobre Estados Unidos y el Tratado. Hablando de la importancia que tiene para la economía mexicana la relación comercial y el tratado con Estados Unidos y Canadá. Cuando el presidente anunció que el 16 de septiembre en su discurso iba a fijar su posición en relación con los Estados Unidos, pues, evidentemente, se generó la especulación de que sería, pues, una toma de posición completamente independentista, defendiendo la soberanía nacional y, pues, solicitando respeto a ella misma de parte de los Estados Unidos. Lo que yo vi ayer es que el discurso del 16 de septiembre, pues, será una continuación de esa señal de buena voluntad, de amistad. Mejor experimento. De aquí al 16 de septiembre, ¿sabes cuántas cosas? Pueden pasar muchas cosas, pero por lo que yo vi ayer, pues, fue eso. Por lo demás, yo comento hoy que en mi columna que, pues, el presidente llega con un, según el Gabinete de Comunicación Estratégica, con un 61 por ciento de aprobación, que tiene, este, en sus manos, sin lugar a dudas, el control de la conducción política del país y que, a final de cuentas, pues, es un presidente que, con todas las controversias que se han generado por algunas de sus afirmaciones con respecto a diversos temas que sería prolijo enumerar ahora, sigue siendo, pues, un presidente con toda la fuerza que la institución le da a un personaje como Andrés Manuel López Obrados. No vi yo en el informe, ¿verdad?, ningún aspaviento desdramatizó completamente ese tipo de mensajes como lo dramatizó en su momento hasta con lágrimas en los ojos José López Portillo, ni tampoco pretendió asumirse como un líder latinoamericano, como en su momento el fallecido recientemente expresidente Luis Echeverría trató de hacer sentir que él podía encabezar un liderazgo de los llamados en aquel entonces los países del tercer mundo. Me pareció, pues, un informe prudente, un informe para él mismo alentador y sobre todo con un mensaje que tiene la suficiente fuerza y el suficiente poder para continuar el tiempo que le falta al frente del Ejecutivo con una posibilidad de realizar lo que él considere que es más importante para el pueblo mexicano. No creo que el informe, pues, le vaya a dar a los profesionales del antilópez obradorismo, pues, mucho tema, mucha tela de dónde cortar para decir que el presidente mintió o que el presidente... Por ahí hubo críticas a la manera en como presentó, adecuó las cifras, sobre todo de inseguridad, también algunas de economía, pero, pues, eso hacen todos los presidentes en todos los informes. Eso es lo que yo... Darle el giro, el espín a la estadística para presentarla como favorable. Pero esa es una situación histórica, Ciro. Todos los presidentes... Aquí y me imagino que en China. Aquí y en China. Todos los presidentes acomodan las cifras de tal manera que sus informes sean, pues, más positivos, ¿verdad?, que críticos o que autocríticos en este caso. Bueno. Oye, a ver, Sofía, que el presidente dijo que se equivocó con los ministros que propuso. Cuando habló el presidente de estas reformas al Poder Judicial, que decidió no impulsarlas, él de no proponer reformas, dijo que, pues, pensó que los ministros que le había propuesto lo iban a apoyar en el proyecto de transformación, que lo iban a ayudar con esta reforma al Poder Judicial, pero que ahora quieren eliminar la prisión preventiva oficiosa, que lo que él esperaba... Pero eso se refirió. Sí, sí, sí. Se equivocaron, se equivocó, y ahí habló a quién se refería, a la ministra Esquivel, a Loretta... A la ministra Esquivel, al ministro Juan Luis González Alcántara, a Margarita Ríos Farhat y Loretta Ortiz. Loretta Ortiz. Dice, yo pensé que ellos me iban a ayudar con esta reforma al Poder Judicial, y ahora resulta que quieren eliminar la prisión preventiva oficiosa. Pero habrá tres votos el lunes, ¿no? Yo siento que... Para pedirlo en la corte. Yo siento que la corte finalmente fallará para que no se elimine esa condición de ley de la prisión preventiva oficiosa. Fallará a favor de que se elimine, pero con tres votos en contra. Así es. Con lo cual queda inhabilitada, ¿no? Y se mantienen las cosas como están. Así es, efectivamente, Ciro. Yo lo que inicié el domingo pasado en el heraldo fue un ejercicio previo al hándicap presidencial debido a la sucesión adelantada. Y bueno, pues ayer vi un comentario en el sentido de que una de las de la cuadra perista, de la cuadra tricolor, ¿verdad? Beatriz Paredes Rangel sostuvo una interesante conversación en un conocido restaurante de Polanco, nada menos que con Josefina Vázquez Mota. O sea que... No, bueno. Pues trata de llegar a... Y tembló Claudia Sheinbaum, ni más que lo haga. Y después... Ese cuento que traen de esas candidaturas, lo único que está logrando es darle más tiempo y más espacio y más ventaja a los candidatos de Morena. No aprendieron de las experiencias del 2018. Así es. Y sigan con el cuento de que Beatriz Paredes, respetable desde luego, que perdió por 50 puntos, 50 puntos en su última elección en la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera, va a ser el personaje que va a entusiasmar al México antilópez obradorista. Y duro y dale en algunos medios. Síganle, síganle haciendo la campaña a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López y a Marcelo Obrador. Yo te comento nada más eso, y bueno, eso comparado con los 40 minutos que duró ayer Adán Augusto López para llegar de la entrada al recinto, al podio de la máxima tribuna de México, pues fue espléndida la crónica que se hizo ahí anoche en el programa Imagen de la Televisión, que ojalá y todos hayan visto. ¿Qué le habrá dicho al hito? Agarró al hito y pues tú dices que no fueron tres minutos, yo estuve contando y casi fueron tres. Ah, pero esa fue la edición que hicimos nosotros. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa y terminamos esta conversación con José Luis Camacho. Volvemos. Gracias.